El amor que llama, ya hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperando de allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batirme en cara de tu vida Que tu voz me llena el corazón Que tu dices como una canción La banda sonora de mi vida Deja que te dé su amor lo que es primavera Deja que la lluvia al final vaya Deja que mi corazón y el que de los planetas ya está al sol Cuando es la noche del beso de los ojos Cuántas veces me quise escapar Para no volvernos a encontrar Pero hay una magia que cruza nuestros caminos Hoy la lluvia no vuelve a contar Esas cosas tienen boba Deja que me abraza de que estás temblando de frío Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batirme en cara de tu vida Deja que tu voz me llena el corazón Que tu dices como una canción La banda sonora de mi vida Deja que mi corazón de que de los planetas ya está al sol Deja que mi corazón de que de los planetas ya está al sol Cuando hay una noche a ver la vista de tu amor Trae, la soledad de tus manos trae Y el agua dulce de tu risa trae Y el toma el tierra de tu vida trae Y la pieza frente a la estrella Cuando hay una pelea como un arma en el café Y cuando hay una sola trayecto para aguantar Y se debe sentir el hombre no brinda Tengo la suave que la afecta a la cima No te vaya Tengo que tener su amor y no comprimos No te vaya Tengo que la lluvia, fin y la mojada No te vaya Tengo que mi corazón es lo que llevo para que esta y hasta el sol No te vaya Tengo que tener su amor y no comprimos Te voy a llamar Fuera, fuera, está lloviendo y ya te canto Que nada más importa que si tú estás Que la vida es un poquito y nada más